Para enfrentar a las organizaciones criminales y sus actos terroristas, estamos equipando y modernizando a las Fuerzas Armadas. Los enemigos que hoy enfrenta el Ecuador ponen en riesgo no solo la seguridad de las familias ecuatorianas, también ponen en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país. Por eso, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declaró al narcotráfico, a la minería ilegal y al crimen organizado como amenazas para la seguridad integral del Estado. El objetivo es facilitar el combate a las organizaciones criminales y respaldar el accionar de nuestra Fuerza Pública. Nuestro trabajo continúa.